Creación de un plan municipal de riesgo, esto es muy importante, esto es muy importante. Inclusive, esto va acorde, y poca persona lo ve, con el mismo sistema de tránsito, de ordenamiento de tránsito. Porque nosotros vivimos en una de las comunidades que vivimos más vulnerables del país, donde ya aquí tenemos una historia de terremotos, de tsunamis, de que el mar ha entrado, tenemos una falla tectónica que pasa cerca de nuestra ciudad, pero nosotros no tenemos ningún plan. Tenemos una situación que todas las calles principales de Nagua entran a Nagua y no salen. El día que haya que correr, entonces, va a haber un problema, porque no tenemos vías importantes que nos puedan permitir a nosotros desalojar la ciudad de manera rápida. Y vivimos en un ambiente de vulnerabilidad.